qué tal cómo están hoy les traemos el cronograma del tercer bono ife si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales después que el presidente alberto fernández anunciara el pago de un tercer bono del ife se comenzó a especular el monto de este nuevo bono circulaba la versión de que el monto ascendería a cerca de los 15.000 pesos finalmente maría fernanda raberta titular de anses informó en radio nacional a partir del cronograma que anunciaremos que comenzará en agosto entregando a la misma gente será de 10.000 pesos sin necesidad de inscribirse de nuevo sino que es la misma población por el mismo monto la fecha de cobro tiene que ser fijada por decreto que se espera que sea firmado y publicado en el boletín oficial se espera que los beneficiarios de la auh y otros planes de anses empiecen a cobrar el tercer ife el 10 de agosto a partir del día 10 de agosto le corresponderá cobrar a los beneficiarios de la asignación universal por hijo y de la asignación universal por embarazo cuyos dni finalicen en cero el calendario para auh y aue continuará de la siguiente forma dni finalizado en cero fecha de pago lunes 10 de agosto terminación 1 martes 11 de agosto terminación 2 miércoles 12 de agosto terminación 3 jueves 13 de agosto terminación 4 viernes 14 de agosto terminación 5 martes 18 de agosto terminación 6 miércoles 19 de agosto terminación 7 jueves 20 de agosto terminación 8 viernes 21 de agosto y terminación 9 lunes 24 de agosto si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribirte para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo